de que vale un macerati si lo compre pati un jacuzzi en el desierto y una torre en paris de que vale un distorado y un safari madri si despierto en el caribe y tengo tengo mono de ti tengo mono de ti como en una nube siento que ahora tengo todo lo que nunca tuve sin ti pa que quiero la placa del youtube porque la fama a mi no se me sube y suben las ganas si tu eres caro suena mi cama te quiero como becky sin el pijama moviendo el bully pero con calma si pudiera yo a ti te fumaba lento o por venas pa' calmar el sufrimiento y aunque tu no te des cuenta lo presiento que estas cerca y tengo tengo mono de ti te estoy mirando como nipper mientras que prendes el clipper déjame que te lo explique que si empiezo no puedo parar aunque tu cuerpo me tiene mal como sativa me va activar y es que me pones a delirar entre mis sábanas te voy a liar de que vale un macerati si lo compre pati un jacuzzi en el desierto y una torre en paris de que vale un vistorado y un safari en madrid si despierto en el caribe y tengo TENGO MONO DE TI 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 Lo hacemos serenos y en este estudio se fuma TENGO MONO DE TI Gracias.